¡Halo! ¿Cómo están todos? Yo estoy enferma, no sé si notarán mi voz un poco... ...murmada. Bueno, a lo que iba. No sé si recuerdan, en mi video pasado iba a hacer un... ...un video de retos, que ustedes me iban a escribir en los comentarios que querían que hiciera. Y pues yo haría los retos. Pero antes quería hacer otros dos videos. Bueno, uno, porque hice un dibujo para una competencia. Y también quería avisarles que, como me voy a estar sin miedos, no me va a dar... ...la vida para grabar el video de reto. Además, quisiera que Chita ponga me acompañada para hacer los retos. Y además, el video sería más divertido. El dibujo que hice es para la competencia de Music Fire. Y bueno, la competencia consistía en que tenías que dibujar a tu OC. Con su OC en, ya sea, Pony... ...lo que se tuviera en la gana de dibujar. En una fiesta de cumpleaños, porque ya va a ser pronto su cumpleaños. Por cierto, muchísimas felicidades. Te mando un abrazo. Y bueno, vamos con el dibujo. Y bueno, este es el dibujo. La otra vez estaba viendo su video de su OC Creepy. Visiten su canal, está muy bueno. Bueno, a mí me gusta su canal. Y pues vi que ella hizo su OC así como... Es un Neko. O un Gato, como le quieran decir. Y pues esta es ella, Music Fire. Ahí tiene su pastelito de Happy Day. Iba a escribir Happy Birthday. Pero no me alcanzó despacio. Ella, esto soy yo. Soy un lobo. Por si se lo preguntan. La cola. Es un anillo. Y es un cañón de pinta. Y pues es eso. Y bueno, pues eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.